... ¿Vamos? Bueno, Rodner, ¿qué detalle nos puede dar sobre lo sucedido? Bueno, la verdad es un hecho muy lamentable, ¿no? Con dos víctimas, una se rescata con vida a los pocos minutos y la otra lamentablemente fallece y bueno, las tareas de rescate son muy complejas, ¿no? La verdad que se trabajó en una escena muy insegura, el personal arriesgó su vida en algunas circunstancias para lograr rescatar a la víctima, pero bueno, con mucho cuidado, con mucha precaución se logró rescatar el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se produjo todo? No, la verdad que el tema de las causas va a quedar para las pericias, ¿no? Es muy aventurado ahora arriesgar, sí, que entiendan que se estaba trabajando más de cinco metros de profundidad y con agua dentro del pozo, así que una situación muy compleja para los rescatistas. Lamentablemente, una menos cuarto, más o menos, el día de hoy recibimos un llamado de una persona atrapada en esta obra que estaban haciendo un derrame cloacal y bueno, lamentablemente la rescatamos después de dos horas y media, como él dijo, una tarea bastante peligrosa para los rescatistas también, sin vida. ¿Peligroso por el barro, por las condiciones de la obra? Por las condiciones de cómo se encontraba la tierra, mucha agua, por las capas que estaban muy... la napa de agua que estaba muy baja y lamentablemente tuvimos que hacerlo muy tranquilo, tuvimos que sacar todos los rescatistas, tanto de bomberos zapadores como del COEN, para trabajar con la misma cantidad de personas posible por la peligrosidad. ¿Corrían peligro la vida de los rescatistas? Sí, sí, corrían muchos peligros porque estaba todo a punto de derrumbarse. Teniendo en cuenta la peligrosidad del rescate, ¿por qué esos dos hombres estaban ahí? ¿El lugar estaba apuntalado? ¿Había medidas de seguridad para que esto no sucediera o fue un accidente? No, yo lo que puedo decirle es que la persona que hemos rescatado estaba con el arden puesto, estaba con las medidas de seguridad que corresponden. Lamentablemente esto es algo imprevisto, que muchas veces han ocurrido y ustedes los medios lo han tomado. Hemos ido infinidad de veces a estos rescates porque son cosas que pueden suceder. Ellos estaban, el compañero de él estaba abajo y ellos estaban por bajar y cuando están a mitad bajando, dice que se cayó toda la tierra, se derrumbó todo y ahí los compañeros que estaban arriba pudieron rescatar a los dos que bajaban. Nosotros por empezar, la empresa del Sol, hoy y mañana no va a trabajar ninguno de los compañeros de la empresa del Sol. Eso ya lo hablamos con el secretario general Carlos Vergara de Buenos Aires y dijo que hasta que no se aclare la situación de todos los trabajadores de la empresa del Sol, hoy y mañana por lo que le pasó al compañero no van a trabajar ninguno, por supuesto van a, todos los compañeros que no trabajen se les va a respetar el salario y todo, y hasta que se investigue lo que está pasando. Bueno, sabemos lo que está pasando, que hubo un descuido, también fue un poco el clima y las inundaciones que hizo que técnicamente reventara por todos lados porque es un barro y al ser barro es tres veces más pesado que la tierra. Eso es lo que nos dicen los técnicos. Gracias. 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 Gracias.